Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. El extremo Brian Lozano vive su mejor etapa de su carrera desde su llegada al fútbol mexicano con las águilas de la América, ahora siendo uno de los referentes en el plantel de Santos Laguna en la Liga MX. Desafortunadamente el ofensivo uruguayo sufrió la rotura de Tibi Peroné durante el entrenamiento del viernes pasado y que impedirá disputar el torneo de apertura 2020 con el conjunto lagunero, a pesar de la adversidad de una lesión, el apodo huevo, ha recibido la mejor noticia en este 2020 y que lo ha hecho conocer con toda la afición y sus seguidores a través de las redes sociales, en su cuenta personal de Instagram, publicó las imágenes del ultrasonido de su esposa donde da a conocer que será papá por segunda ocasión en su matrimonio, acompañado con el siguiente mensaje, dentro de todo lo malo, tengo esto que me hace el hombre más feliz del mundo, mi señora aparte de ser una gran madre es una gran compañera de viaje, que siempre está en todo momento para apoyarme, mi hijo que todo lo que hago lo hago pensando en él y sin dudas una motivación más que es la gran noticia que voy a ser padre por segunda vez, me llena el alma, los amo demasiado, escribió Brian Osano.